Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces más deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres. Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas te alentaste la situación, y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes de ti. Te veía tan enamorada que ni intenté, ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida, pero no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no. Porque sigues con él, si borracha me confesaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por la cosa que él obtiene, Baby, ojalá te compre el mundo. Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hicieras, tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sigues con él, si borracha me confesaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida, pero no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no. Yo sé, nos fuimos de Rosy, hoy voy a lo loco, ustedes me conocen, me conocen de Tego, pa' que se lo gocen, saben quién es Barbie, ni pesenta Jose, y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party, ando con los tigres, estamos en modo safari, el icono fue violento que parecemos safari, tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en tío. Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Eh, 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 eh. Si yo la fiesta no vamos a parar, aquí solo se para si llama mi mamá. Hoy me está por seguir, la gente pide más, me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Solo a la casa llegan todas solitas, si saben cómo se para que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Solo a la casa llegan todas solitas, si saben cómo se para que me invitan, pa' que me invitan. Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. No me complico, como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Dale, no se a ti mira, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora, dale, no se a ti mira, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora, La batidora, la batidora, la batidora, la batidora Es noche de soltería y se baila hasta el otro día La noche se hizo mía y el que no baile se va Es noche de soltería y se baila hasta el otro día La noche se hizo mía y el que no baile se va Con mi estoy soltero, pero nunca solo Hago lo que yo quiero y si quiero me descontrolo Con mi estoy soltero, pero nunca solo Hago lo que yo quiero y si quiero me descontrolo Con mi estoy soltero ¿Qué es para ti, verdad? ¿Qué es para ti, verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 No comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'll see your day, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ey yo Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Viviendo que otra se puede amar El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quiere lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quiere lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarón en la guantera Llamo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quiere lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comparo el trago Porque la tenías con sed Dime de acá que rico se ve No sé de qué pero rock del bajo otra vez Mira Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Flores azules y chilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Con altura Con altura Después de estas canciones seguida Analizando la movida No sabes si está de día Quiere hangar y su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que roto Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sí que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Esa es la nena de papi Me gusta todo lo nuevo Le dice la modelo Esa es la nena de papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena de papi Un tipo muy donario que todo se lo da Un tipo de espíritu que no puede acordar Que no la deja salir pero ella se le estampar Pero su hija es diferente Ella salió a su mamá Se pone asesual cuando sale a vacilar Siente un pollo flaco y le da con bailar Como no la quiere pero se sabe controlar Ella es jugadora De corazón demoledora Y así tiene que vuelve que enamora Ella es jugadora Yo le tengo a su juguete Yo la llamo al jueves Yo every morning No llamo al jueves Yo lo tengo a su juguete Yo siempre la conecto Porque me theyはirus Solídelo Guica, buca, buca, buca Voy a beber una mujer Quiero que te ponga, quiero que se ponga ¿Te gusta esto que se ponga? Quiero que se ponga, quiero que se ponga ¿Te gusta esto que se ponga? Y mi madre, ¿por qué no nosotras usted no juega? A mí, me gusta que no es nuevo ¿Qué es posible tratar de imitar lo que estamos haciendo? Quiero que se ponga, quiero que se ponga, quiero que se ponga Que se ponga, quiero que se ponga, quiero que se ponga La que le dices, la modelo, es la que yo quiero Es la que todos quieren, anda con grabar mis cinco peles Con un corte de espina, pa' la gota y rico huele Ella rompe el party con sus pichuderos Yo soy su patrón, el cual yo soy perreo Tengo un noviecito ahí, pero yo Como tu cuero soltejo, no tiene nada en serio Cuando cuando le llaman a la merda de colegio Con el síntoma pausa y que están privilegios Ella jaja y entraba, pero bacha el primer Y apagar su lugar, a la noche no se ve en serio Siempre la conecto, aunque te quede arena Si se ponga, se ponga una mujer A más de sexo, no está en volver 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 Yo quiero que se ponga Que se ponga ¿Te gusta esto? Que se ponga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!